Yo no lo voy a dejar, pero mejor dejemos, te vas a meter a problemas. Vos sos cristiano y no hay por qué te meter. Pero no me gustan los abusos, porque eso es como que un secuestro. ¿Cómo va a ser este? Para eso están las autoridades, está todo. Mayormente los planes de un trabajo, de un juez. Y por esa sencilla razón, hace poco oí, pero entonces me molesté un poco. Porque soy humano, les digo, ¿cómo va a ser? Entonces, otro señor que va a comer, va a tomar todo lo que le pertenece, le dé la gana. Y este factor, quien lo sufrió, es la madre. Entonces, esa madre sufrió, yo lo vi, porque una mujer bien honrada, tranquila, para que otros se aproveche. ¿Y la mamá de los niños? Sí, la mamá de los niños. ¿Qué es la mamá de los niños? Víctor nos está contando que por demencia o no sé qué, después de que tuvo partos, creo. Pero, ¿se puso como mal de la cabeza o no? Se quedó débil. ¿Débil? Débil, se quedó entonces. De esa debilidad se le entró la enfermedad, poco a poco. ¿Qué enfermedad? ¿Cuál es la anemia? ¿Anemia? Sí, anemia lo pegó y así. ¿Es decir, desdabilitó la mente? Después se quedó un poco así, de su mentalidad. Me daba la atención, porque yo la visitaba, entonces no miraba la condición de mi hermana, pero no pudimos lograr cuando... Mucha pobreza, ¿verdad? Se le dio anemia, en el plan. Ajá. Porque la realidad, sí, como, mira, la realidad, digo, esta enfermedad, mucha gente dice, porque es, yo lo vi con mi varón, a él le pegó una anemia severamente también, pero bendito el nombre del Señor, con cuatro litros de suerte, de sangre, que nos pidieron, él ya está, a un paso está bien, a un paso, pero ahí está, bendito el nombre del Señor, porque nosotros no podemos hacer absolutamente nada sin la voluntad de Dios, pero ahí está mi varón, lo logramos, entonces, ese lo decía yo a él, ¿por qué no lo pudimos lograr? Es que ya es muy, agarró mucho, avanza la enfermedad, y esa condición lo mató, la enfermedad, me dio la enfermedad, pero ahí llegó el momento que él se quedó solo, y más que me duele, por la patoja grande, que lo quitaron, y a quién, quién lo va a mantener, o quién, si tuviera la patoja grande, tuviera al cuido de los niños, sí, entonces, ella llora, pues no puede hacer nada, porque está amenazada por la señora. ¿Y la señora, quién es esa tía de ella? Es tía de ella. Sí, pues, o sea, que la tía prácticamente le quitó la hija más grande de don Víctor, y ahora la va a casar. La va a casar. Y menor de edad. Y menor de edad. Entonces, no, él no está de acuerdo, yo no estoy de acuerdo, pero no podemos. ¿Cuántos años tiene la niña? La reacción, tal vez, unos 17. ¿17 años? Sí. Está pura patoja. Está patoja todavía. Sí, pues. Y ahí si no podemos, nosotros. No podemos. Bueno, aunque don Víctor sí podría, porque por ser papá, va. Pero hay que ver también por qué es que lo tienen amenazado, esa es la duda que tengo yo. Yo se lo di una orientación, mira. O sea, vamos a ir con el juez, pero vamos a tratarla por no pelear, a darle claridad. ¿Cómo está la situación de la nena? Esto y esto. Entonces, ya viene, lo llamamos. Sí, pues, citando. Entonces, ya lo llamamos, tiene que presentar ella delante, la juez o el juez para darle su curación. Porque es lo que está haciendo, sí, le dije yo. Pero entonces, mi hermano me dijo, espero. Dejemos un momento, nos vamos a ver. Pero nos vamos a ver, mientras que viene ese cargo, sí, y ahora, mira, ya se trató de casamiento. Y sin ni un conocimiento el padre. Sí. Ahí está mal, porque quiera que no, el don Víctor es el papá, pues, ¿verdad? Sí. Al menos que él haya perdido la patria potestad, tal vez en algún juicio, pero no creo, usted supiera, ¿verdad? Ajá. Entonces, según usted, pues, dice que no, él tiene toda la patria potestad, tal vez en la niña, y él tiene, ahí sí que los derechos de reclamar a la nena, a la jovencita. Sí, porque algunas personas le querían apoyar, le decían, son dos personas, si querían, vamos a levantar el juicio, le vamos a ganarle, porque la señora no tiene base, no tiene documento, nada. Absolutamente, como le como que solo secuestró. Entonces, y esto se va, se larga unas cosas, un proceso muy largo. Es un proceso largo, pero sí se podría. Vamos a hacer de ver a ese señor, para no ser así, le decían, porque vos te costó, le decían, ¿cuánto tiempo se tuvo ella para que hoy, y lastimosamente, porque en una, una tortillería, la señora tiene tortillería, y a ella lo tiene, la realidad como esclava, ella está ahí, ella tortilla todo el día, dice, mira, y las hijas bien tranquilos, estudiando, y ella, y yo, entonces, eso es lo que me, me afecta a mí, porque no es así, si alguien, si alguien que hiciera algo, como decía mi hermano, si yo, alguien que me decía, mira, te dejo mis dos hijos, yo los voy a crecer, hasta cuando ya está a 14, aquí está, ni te roban, ni te secuestran, es un favor, es criar, porque así les dije yo, ya cuando están grandes, pues aquí está, y cuando ya están más grandes, pues no me importa, pero nosotros que no lo vamos, queremos conducir, en caminos mal, en caminos buenos, vamos para la iglesia, ellas entienden la palabra del señor, conforme van creciendo, pues ya quedan en la consciencia, ellas sí van a seguir ese camino, porque solamente en Dios, hay una paz, hay una vida, feliz su vida, entonces, los niños están bonitos, se van por el culto, y todo, después, cuando salió, ya no, y me da pena, porque las niñas salen, como no hay quien las cuida, ahí salen, entonces, hay que tener actividades, es por mí, y las niñas, cuando estaban con ustedes, se portaban viendo, y aquí, como están, entonces, el, el paso más grande, o sea, grande que hicimos allá en el, con los jueces de Mazat, que iban a estudiar, entonces, está bueno, yo lo firmé, todos los niños de aquí para allá, yo a veces, no es, no es, no es, entonces, yo me entre, ¿qué está pasando?, aquí están estudiantes, ah, bueno, porque mi carga está, y en la carga de los jueces están, entonces, o sea, que si hubo, hay conocimiento del juez, hay, pues, usted tiene la tutela de ellos, prácticamente, ajá, ahí en Mazat, ah, bueno, entonces, sí, tiene que tener cuidado, ¿cómo le llama?, porque, realmente, usted es el responsable, ante la ley de las niñas, entonces, hay que tener cuidado en eso, porque, si hay un escrito, ya hay una orden de juez, y que usted tiene la patria, por el estado, la tutela de ellos, hay que tener cuidado, porque cualquier cosa que le pase, va a ser ruso, ajá, eso lo decía yo, pero entonces, como le dije, no, yo tengo mi, yo hice responsable, también, me espero, pero vos, poco, pero más a mí, entonces, entonces, si vos no estás al cuidado de ella, o cualquier, alguien, quien quiera, mire, como me dicen las cosas que le van a traer, es otra mujer, entonces, no me gusta, lo que le regalan a los niños, que comen ellos, no que venga otra persona a comer, no, pues, eso regala otro, aquí, aquí trae sus cosas, ahí, ahí están, otros, todos, ahí están sus ganas, y lo regalan y llen, ahí lo poco a poco, entonces, yo le decía a mi señor, cosele mucho, ahí están sus leches, ahí está todo, todo, pero no sé cómo, esa mente de mi hermano, que él quería vivir, porque quería buscar otra mujer, y como los niños tan pequeños, no puede, más o menos por eso se separó, eso dijiste, verdad, porque él quería tener una mujer, sí, no, por eso, él se molestó conmigo, entonces, no, yo no quiero, porque son las niñas chiquitas, las niñas sufren, posiblemente la mamá no las pegó, y va a venir otra a malmatar, no, y tiene hijos, no, tiene hijos, entonces, no, no lo permitiera yo, porque la realidad, lo que hice, salió, pues, ahí quedan su conciencia, tiene hijos la señora, sí, entonces, yo no quiero, esto, entonces, creceron niños, mira, yo se lo di una forma, si tanto que es, buscar uno de 50 años, ya con experiencia, para lavar tu ropa, ya no hay preocupación de niños, o como soy gente grande, yo me doy cuenta, a 40, 35, resulta, ¿qué vas a hacer? Entonces, no es otra carga más, entonces, buscamos, más hijos, sí, entonces, buscamos al señor, pues, de 50 años, ya solo te mantiene, tranquilo, ahí está, ya somos gente grande, ya tenemos conocimiento, entonces, eso es lo que quiere Dios sobre nuestra vida, para que Dios, que los cuide los niños, conforme van levantando, bueno, gracias a Dios, y siguen estudiando, el beneficio es para vos, algún día andas con tu garrotina, ahí, ahí alguien te alcanza, porque yo te digo, así están mis hijos, mira, mi varón, mira, papá, ya usted, ya no trabaja, usted ya está, imagínate, yo 65 años tengo, entonces, ya no tengo donde refundirme en trabajo, entonces, dicen, ay, papá, ya lo he hecho con nosotros, nosotros ya ahora somos, ahí está, entonces, lo que está haciendo Dios en mi vida va a ser su vida, pero como él no, no entiende, entonces, él quiere su gusto, pero yo le digo, al día que vas a traer la mujer, te lo quitan los niños, ella es dispuesta, estoy, te lo quitan, mi varón, quítala que vamos a estar con nosotros, entonces, ya, ya, en este día, entendió un poquito más, entonces, sí, pues, está bueno, entonces, ya va, mientras que lo corrija, entiendo, yo no le doy la suelta, mayormente la rienda suelta, ya, porque mi hermano, mayor, ya está grande, no, 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 aquí se corrija con cabiduría, con entendimiento de las cosas de Dios, si vos querés vivir en paz, pues, está, la paz de Dios en tu vida, si vos querés destrucción, buscate destrucción y te vas a lamentar, porque ya con una mujer, con dos, tres niñas, y más las suyas, son seis, y los dos, ¿cuánto va a comer? Está duro. Está duro, entonces, pensado bien, y ahí me decís, está bueno, porque viene a reconocer un poco aquí conmigo, porque, ya se lo digo, porque la realidad es mi hermano, me da las, ¿no? Sí, pues. Sí, entonces. No, 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 no. No, 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 no.